¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue siendo una escultura, un robot suelo que sale de repente de la nada Bueno, igual que el Momo, tenía que pasar esto Tenía que salir el juego Sí, el juego Ese juego se llama El Ayuwot Miren El gran creador del videojuego nos permitió escuchar su canción Y esperar que no llegue ¿Qué? 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 Está muy lento esto No, no tiene sensibilidad chida ¿Hola? ¿Jiji? ¿Qué me inata? Oh Dios, está muy oscuro Ah, muy molesto El Jiji me va a violar Jiji, aléjate Soy menor de edad Oh shit Oh, aquí está Hola Jiji ¿Cómo huyó? ¿Qué? ¿Jiji? ¿Jiji? No sé qué hacer Sigue ahí Sigue ahí No sé qué hacer Primero hay sangre Aquí hay una lisa Aquí hay sangre Ahí está el Jiji No sé Tiene unos puñetazos o algo Oh, sí siento que me vigilan No me gusta esto ¿Qué es esto? Es una caja No sé si esta es la única versión que hay Yo la encontré buscando entre mis dosis Así que no sé si la versión definitiva del Jiji Jiji, ¿me vas a matar? Según tengo que huir del Jiji Ay, con eso No te recordaba tan feo Voy a acercarme ahí Probablemente muera Y si no, esperes Porque este juego está mal Ajá ¿El Jiji? ¿El Jiji está ahí ¿El Jiji está ahí? ¿Hola? Oye, se ve diferente, se ve diferente el Jiji, para, acá hay un sillón ahora, no entiendo qué pasa en esta casa, que entonces sí sirve el juego, oye, me peques con el afuera, Jiji, ha, no entiendo que la lluvia, no entiendo en el antiguo, ya sí, no entiendo, no entiendo, se ve diferente el Jiji y me para. Si no entiendo esto, ya me para, acá mismo en el Jiji y me para, ya me para. ¡Ya estoy lista! ¡Te voy a derrotar! Tengo que ir por los pianos. Pero es que este piano no tiene teclas. Hay un barquito. Estoy dando click a todo. Creo que me tiene que aparecer primero Jiji. Creo que me tiene que aparecer cuando sé por qué. Miren, cuando suena eso suena el Jiji. No sé si aparece donde estoy. Tengo que ir ayer. Oh shit, vi algo moverse. Oh fuck. Está mal terminado este juego. Ah, no hace mal el pianito. A ver. ¡Hala, Jiji perro! ¿Se lo pica? Esto ya me enojo. Voy a ver si es el mismo. Se va a festar. Venga, conseguí otro juego. También se llama... Este es Escape de Iwaki. Tengo miedo. Español. ¡Eh, espérate, español! Esto es lo mismo que... ...que el Momo, ¿no? Voy un poquito de sensibilidad. Destrucciones. Ok. El objetivo... Pfff. El objetivo es escapar de la mansión. Por alguna razón, Iwaki tiene una mansión. Para completar esta tarea deberías tener mucho cuidado ya que el Iwaki te puede escuchar. Así que ten mucho cuidado con correr, saltar o abrir puertas. En realidad cualquier ruido puede atraerlos y estar lo suficiente cerca para escuchar. Lo primero que debes hacer es encontrar la llave principal que debe estar en cualquier lugar de la casa. También puedes esconderte detrás de objetos, dentro de los muebles o debajo de mesas. Oh, fuck. Tengo miedo. Cuando tengas la llave, solo ve a la puerta principal. Abre con la llave y escapas. Es una fácil, ¿verdad? No. Movimiento del WhatsApp. Salto a espacio. Echarse el control. El correr, el shift. Mirar a la izquierda. Ok. A la derecha. Y apagar en ese F. ¡Ay, no! ¡Ay, tengo miedo! Así que van a aparecer en la pantalla una vez que tengas la llave. Ok. Corre, escórate. Estos son los íconos de estado que indicarán qué estás haciendo y qué estado te encuentras en el momento. Presta especial atención al ícono del ojo con la línea cruzada. Eso significa que te encuentras escondido y el Oyukwoki no será capaz de escapar. Tengo miedo. ¿Hola? Ahí está. No, 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 no. ¿Dónde estoy? He sido raptado. Tengo que escapar. Ajá, una linterna. Ok. Nada puede ver. Uh. Se está acercando. Dice que aquí nada puede ver, así que significa que no está atraído por la luz. Así que detrás de objetos. Aquí tampoco podría verme. No, sí me puede ver. Dentro de objetos, aquí. Aquí no me puede ver. No hay que ver. F***. Ay no. Ay no. Ay esto. Qué molesto. Agáchate, 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 que no te ve. ¿Qué? Seguro es que no me podrá ver aquí ¡Oh, ya! ¿Dónde está el EyoWalky? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, what the fuck! ¡Es velozísimo! ¡Ey, EyoWalky, no pasa otra! ¡Oh, what the fuck! ¿Va a bajar? Sí, va a bajar ¿Me va a atrapar? No lo sé, estoy buggeada Quiero entrar, pero me da miedo ¡Oh, shit! No sé dónde está ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, estoy buggeadísima! ¡Oh, what the fuck! ¡Dese quieto! ¡Oh, what the fuck! Estás muerto, no me digas ¡Está enorme la mansión! Dudo, dudo que voy a No voy a sobrevivir a esto Además que están horribles los controles Además que es muy veloz, ¡qué pex! Simplemente corre Tanto de control la llave Todo buggeada, pero puedes ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Voy a entrar sin... Presionar Pero ahora es que me da miedo ¡Quiero irme de aquí! ¡Mamá! Voy a echar a correr ¿Qué botones voy a correr? ¡Oh, shit! ¡Hijo de perro! ¡A la gente! Dios mío Voy a soñar con el Ayuwoki Y eso no quiero Prefiero soñar Prefiero soñar con el EO Bueno, realmente me he cansado de esto No sé por qué Me ha estresado mucho este juego No sé si es por El estrés del que se juega de la caca O los sustos Es ambos, creo Así que, bueno Nunca me acabaré este juego Lo prometo Nunca Mejor entrar Un juego más chido Y bueno, espero que os haya gustado Porque a mí no me gustó ¿Y cuánto fue? Ah, no, dije Aquí dice, ¿sabes? Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao